Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. No importa si estoy lejos, siempre te siento presente, y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos. Y ahí vamos, ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos, ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer, mami. No me celes tanto, que yo siempre me conmigo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, desprecúrpa a ti. No me celes tanto, que yo siempre me conmigo con tu llanto. No me celes tanto, que yo siempre me conmigo con tu llanto. Dame más gasolina, que no me encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina, que no me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina, que no me encanta la gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 Sin mi, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin mi, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta